Si querés comprar monedas en una página confiable y económica con atención las 24 horas IGXE.com Cupón 6% descuento código SEBA ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play Seba Fernández nuevamente esta vez con una copa, super copa de campeones en modo foot Debutamos con un nuevo tiki tiki equipo español de la BBVA Y ahí arrancamos en el primer partido Es un resumen de toda la copa ¿Cómo fue el paso a paso estos 4 partidos? ¡Qué bien Karim! ¿Cómo siempre pica el vacío? Es admirable ¿Cómo busca el espacio? ¿Cómo tira la diagonal? ¿Y cómo le pega con el repulgue y la manda a guardar? Miren cómo se perfila, abre el pie, empanada, repulgue y red O una nueva más de Karim que no solo mete sino habilita a James James dentro del área, penal en movimiento Arranca el arco de cuajo y festeja un nuevo gol Minuto 37 el partido casi liquidado Y miren cómo, lo que les digo, Karim tira diagonales Karim pica al vacío y Karim la manda a guardar Puñitos del francés para el cuarto gol y se venía uno más Acá con un poco de culo porque el rebote nos queda Y al minuto 59 el rival que no quería abandonar y se venía el quinto Nueva jugada, vela para Kroos, Kroos para Tevez y sexto Sexto en 62 minutos y el rival finalmente El rival con escudo de River tiró del cable y estamos en cuartos de final Ahí estaba el rival, Rápidos FC, un híbrido con 83 de química Y vamos a ver cómo en el minuto 11 Griezmann hace una pausa Espera que pase Karim y la bestia francesa que mano a mano frente al arco Pocas veces falla La cruza a la izquierda de Casillas y la manda a guardar Minuto 66 el equipo tocaba Vela para Modric Modric hace pausa de nuevo para Vela Vela para Suárez Suárez para Tevez que lo ve picar a Tevez El Apache frena, clava a Wampa Se perfila con Zurda Y miren la atajada nuevamente de Iker Con los pies terrible atajada Se nos estaba por complicar la llave porque al minuto 80 quiero dar un pase atrás Pero el siempre presente Barane me salva las papas Así fue como al minuto 90 Pica al vacío Pedro Lo habilitamos El rival penal y Charly Charly no perdona Yo amo fuerte Apache Decía la remera abajo El Apache corría y festejaba porque el partido estaba liquidado Estábamos en semifinal y ahí estaba el rival Valoración 78 y Química 54 Particular sí, mucho Pero miren como al minuto 9 Tiki tiki comienza Cross para Suárez Suárez para Griezmann Y Griezmann terrible pase Que el pistolero define de Zurda Cruzada No perdona Al minuto 9.57 El pistolero saca pecho El tiki tiki estaba ganando 1 a 0 Y con este resultado estábamos en la final Miren al minuto 73 Suárez para Tevez Tevez penal en movimiento El Apache Que siempre entra a partir de los 60 A cosechar goles No perdonaba Una nueva jugada al minuto 86 Corner para nosotros Rechaza Pepe la vuelve a meter adentro para Nacho La para Cross Cross para Tevez Tevez que engancha Caño y Firulo para el rival Tevez no perdona Frenada Bondi Y gol Gol de Bobby Fútbol Del Apache Que mete orejitas En Wembley Donde hace de local Tiki tiki Terrible Fantástica frenada Ahí están las estadísticas de fondo Y de Dream Team Valoración 81 Era el rival de la final Miren al rival Como arranca Para adelante Como todos Todos los torpes Que uno cruza online Tiki tiki Recupera Pero Matic Me pega una choripaneada Ahí Deja solo a Sturridge Y al minuto 1.37 Tiki tiki Se estaba Sentando En el pinocho Del rival Así fue como saqué Y tratando De no perder la calma Y jugando Lo más claro posible Intenté Mediante el tiki tiki De siempre Y el banar La mejor jugada posible El rival Al minuto 3 Otra vez Arranca una contra Nacho El uruguayo Suárez Recupera Mete terrible Pase a Karim Que lo ve picar Por detrás Al pistolero Y al minuto 4.57 Nuevamente El señor Suárez Que aparece En los momentos Difíciles Con la 13 En la espalda Estaba poniendo El partido En tablas Y miren acá Nuevamente El rival Saca Y va para adelante Pensé que se estaba Yendo al lateral Porque Maestro El arco Queda De la vereda De enfrente A donde Está yendo Recuperamos Salto Jugamos Con Pepe Pepe Para Griezmann Griezmann Para Nacho Nacho Para Pepe Pepe Juega Con Modric Modric Para Karim Karim Juega con el pistolero Y se mete Un pique Que Enowa Ni tres Enowas Lo iban a parar Y Karim Al minuto 8.59 Estaba poniendo En ventaja Al Tiki Que por ahora Era campeón Y miren acá Una nueva jugada Al minuto 59 El rival Muy bien Tocando Frenando Abriendo los espacios Y Barane Barane Que siempre está Barane Que todo lo puede Cortaba la jugada Y una nueva jugada Con Charlie Verda Por izquierda Que bien Que juega el mexicano Recomiendo que lo prueben Pistolero Para Suárez Suárez Para Griezmann Griezmann frena Amaga Se mete adentro Velo Lo ve a Nacho Solo Y nada Nada de nada De nada Una nueva jugada Por la banda derecha Con Carlitos Vela Que se viene Que se viene Lo ve a Karim Karim tira el pase atrás Para el pistolero Que mete una media vuelta En velocidad Y un bombazo Cruzado al minuto 69 Que nos daba a entender Nos inflaba el pecho Porque estábamos sintiéndonos Campeones Miren como al minuto 82 Tiki tiki Show Go Más on Tiki tiki Tocaba Tiki tiki Buscaba la mejor variante Asegurándonos la tenencia Con posesión en campo Del rival Y surge este golazo Terrible paré Entre Dani Sturridge Y Tevez Dos históricos De tiki tiki Que se conocen De memoria Charlie no perdonó Y la mandó a guardar Así fue como al minuto 90 El rival erra Este tiro El partido se terminó Y tiki tiki Estaba siendo campeón De la supercopa De campeones En el modo foot 2000 monedas Al bolsillo Y sobre de oro Para ver Que nos tocaba Ahí está Las estadísticas Finales del partido 4 a 1 Tiki tiki FC Frente a Luxury Y ahí estábamos Los campeones Con Modric Con la cinta De capitán El equipo español Que más adelante En unos videos Voy a hablar Y voy a hacer Referencia Uno por uno Realmente amigos Espero que les haya gustado Recuerden darle Like Suscribirse al canal Que me ayuda mucho A seguir creciendo Los invito a seguirme En Twitter Que estoy sorteando Monedas continuamente Los invito también A ver estos tutoriales De FIFA Amigos Muchas gracias Y hasta La próxima